Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos una vez más a Super Mario Bros. 3 Hemos terminado pequeñitos, ya hemos pasado al fin del castillo, esta fortaleza que está llena de lava y si, era bastante difícil y si, podría haber usado el traje tanuki pero de necio no lo usé y he perdido tantas veces pero al final lo logré, pequeñito pero lo logré y como siempre no tengo suerte en las cartas y sin más que decir, vamos al 8 ¡Lotería! ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Bailemos! ¡Lakitu! ¡A bailar! ¡Ups! ¡Bueno! ¡Me ha contraatacado! ¡Bueno! ¡Y si! ¡Esos niveles de Lakitu sí que me ponen de los nervios! ¡Y si! ¡Me he ganado la lotería con este champiñón! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡También es que yo calculo muy bien! ¡Olé! ¡Y listo! ¡What! ¡Un pinchón así de gratis! ¡Bueno! ¡Ups! ¡Vaya imprudencia que hice! ¡Tremenda imprudencia! ¡Saltamos! ¡Y pillamos el champiñón! ¡Uy! ¡Ups! ¡Y me caí! ¡Bueno! ¡Monedita! ¡Y champiñón! ¡Sí! y escribamos calculamos hay que hacer fríos y calculadores todos los movimientos están fríamente calculados bueno bueno quería pillar el bloque pero bueno a ver así me va a tocar que usar un power up y y esto es que a vos es el aquito los pibes bombardear pinchones Bueno, eso es todo, vamos por la flor, aunque se desperdicie, pero porque, por eso. Bueno, no puedo volar libremente, eso estuvo cerca, lo sentí cerca, bueno, quería coger el caparazón y apuntárselo a Lakitu, bueno, solamente lo vi en mi cabeza, ups, y no salte, y listo, y otro Lakitu me está esperando, y al fin pasamos, y volvimos a lo pequeñito, pero bueno, no pasa nada. Bueno, poquito a poquito lo voy pillando. Ese es un scroll diagonal arriba derecha, tengo que tomármelo este nivel con calma, si no quiero morir varias veces, toda la pesca, saltamos, pillamos, yo pensé que podía atravesarla, pensé que podía atravesarla. Casi, casi pilló al paratrupa de milagro, tranquilo, esperemos, saltemos, y sal, ups, un salto muy mal calculado, debo decir, saltamos, 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 salta, 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 salta La usaré como último recurso. Ya me salí el bucle. Y tengo que evitar las llamadas de ese chom en llamas. Uy, ese chom es un... parece familia de los bomb-oms. Uy, me resbalé. Me puse nervioso con esa bola de fuego. Estoy que utilizo una pluma... una... la alape. Para pasármelo así fácil, pero no. Quiero pasármelo así. Sin nada encima. Sin nada por encima. Y listo. No, estorbe. Me lo he cargado pudiendo haber... caído. Ups, no... no me dio tiempo para saltar. Bueno. Vamos por la pluma. No sé si hubiera sido... Listo. Así para que no moleste. Me lo cargo para que no moleste. Y listo. Y al fin lo pasamos. Siempre la Kitu nos espera. Vaya. En estos niveles sí que la Kitu nos espera. Y... Señoras y señores y señores, llegó el momento del jefe. ¿Qué? Y ese es un... una especie de albatos o algo, por decirlo. O simplemente un águila. Hablo del rey, claro. No voy a leer el diálogo una y otra vez. Después de todo... Casi todos los diálogos del top pidiendo ayuda que el rey se ha sido transformado ha sido un cop... No ha sido nada más que un copypaste. Un copy... Un copia y pegue. No. No voy a pillar eso porque posiblemente sea una flor y nada. Prefiero... La hoja tan... La hoja... La super hoja por la caída suave. Quería hacer una super caída pero bueno. No pensé en eso. Bueno. ¡Casi! ¡Ups! Bueno. Prepárate para los saltos sísmicos del jefe. Y nos enfrentamos a Roy Koopa. Y este sí. Ese fastidia bastante. Los saltos sísmicos del... De Roy Koopa porque... Puede paralizar a uno... Si está en tierra. Pero... Al final lo vencimos. Y al final vencimos a Roy Koopa. Pequeñito. Pero lo vencimos. Al fin y al cabo. ¡Oh! Gracias al cielo. Estoy de vuelta en mi vieja forma otra vez. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay una carta de la princesa. Bueno. Este es un... Otro copy... O copy... Copy paste. Saludos. Sé cuidadoso en el mundo de hielo. Las criaturas atrapadas en el hielo. Vendrán... Vendrán... Volverán a la vida... Volverán a la vida... Tampoco se les olvida activar la campanita para las notificaciones. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... De majo catastorn. Elucio X... Tobi Arch... Carla Velázquez... Volvastor 999... Supercell... Tatsquid... Matsuyungamer... Y todo aquel que esté viendo este video. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos... La próxima. ¡Hasta luego!